¿Estamos realmente preparados para una guerra nuclear? Desde un punto de vista militar y técnico, estamos listos. Es decir, cabe mencionar que las tropas están constantemente en estado de preparación para el combate. Quería aclarar eso por un lado. Por el otro, todos saben que nuestra tríada nuclear es más moderna que cualquier otra tríada y solo nosotros y los estadounidenses poseemos algo así. Eso es innegable y no hay ninguna duda, pero más allá de esto, está claro que nosotros, es decir, Rusia como país, ha progresado mucho en lo que respecta a la preparación nuclear. Lo que quiero decir con esto es que nuestro arsenal nuclear es más moderno y posee todos los componentes necesarios. Esto no significa que tengamos que comparar la cantidad de portadores y de municiones que ambos tenemos. Pero sí debemos saberlo. Y aquellos que realmente lo necesitan, los expertos y en particular los expertos militares, están muy bien informados. De hecho, ahora están enfocados en mejorar en el aspecto de modernidad e innovación. Y tienen el plan correspondiente en marcha. Y estamos al tanto. Por cierto, están desarrollando todos sus componentes. Nosotros también. Pero esto no significa que, en mi opinión, se encuentren completamente preparados para dar inicio a este conflicto nuclear el día de mañana. Pero si así lo quisieran, estamos listos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!